Chicas, muy buenos días. Por aquí anda Jack, Daniel, la bebé está por aquí tapadita, Kaylin, y Keniel. ¿Dónde vamos? Mamá. ¿Dónde? Mamá. ¿Dónde mamá? Ok. Y el gato también está. Vamos. Vamos a la poeme, por aquí está la chiquita, está dormidita, y con su gorrito. Así que, ya nos vamos. Buenos días, mamacita. Hola. Gracias. 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 Hola, chicas. Buenas noches. Buenas noches. Son las seis y media de la tarde. Bueno, de la noche ya. Está oscuro. Se está oscureciendo temprano, por lo que ya mismo van a cambiar la hora. Y está entrando el frío aquí. Así que, vamos al supermercado a comprar esas cosas. Para que, entonces, Daniel se la lleve mañana, día 20, y celebre con sus compañeros de la escuela. Así que, acompáñennos un ratito. Chicas. La bebé se quedó en la casa, Kaylin y Keniel con su papá, y solamente vine con Daniel. Y chicas, el pescador de pescados, ellos cierran a las siete. Ajá, en la pescadería cierran a las siete. Pero no vamos a comprar pescado. Sí. No, no. Ok. Ok. Ya vamos, entonces. Sí. Ok. No, no. 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 Gracias. 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 Gracias.